En el mundo acelerado de hoy, los consumidores anhelan la gratificación instantánea. Esperan respuestas rápidas, servicio inmediato y experiencias sin problemas. Esta demanda de velocidad y eficiencia ha revolucionado la forma en que operan las empresas. La tecnología juega un papel crucial para satisfacer estas expectativas. Una tecnología se destaca, los chatbots. Los chatbots están transformando la forma en que las empresas interactúan con los clientes. Brindan soporte instantáneo, automatizan tareas y recopilan datos valiosos. En esencia, los chatbots se están volviendo esenciales para las empresas que quieren prosperar en la era digital. Un servicio al cliente excepcional es fundamental para el éxito en cualquier industria. Los chatbots ofrecen una oportunidad única para mejorar este aspecto crucial del negocio. Actúan como asistentes virtuales incansables, disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana para atender las consultas de los clientes. Esta disponibilidad las 24 horas garantiza que no se pierda ninguna oportunidad, independientemente de las zonas horarias o el horario comercial. Los chatbots se destacan por brindar respuestas rápidas y eficientes. Eliminan la frustración de esperar a un representante humano, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente. Al automatizar las consultas rutinarias, los chatbots liberan a los agentes humanos para que se concentren en problemas más complejos. Esta división del trabajo optimiza la asignación de recursos y mejora la eficiencia general. Los beneficios de los chatbots se extienden mucho más allá del servicio al cliente. Son herramientas versátiles que pueden automatizar una amplia gama de tareas, liberando tiempo y recursos valiosos. Por ejemplo, los chatbots pueden manejar la programación de citas, el procesamiento de pedidos y la generación de clientes potenciales. Esta automatización permite a los empleados humanos concentrarse en esfuerzos más estratégicos y creativos. Al recopilar datos sobre las interacciones de los clientes, los chatbots brindan información valiosa sobre el comportamiento del consumidor. Esta información se puede utilizar para personalizar campañas de marketing, mejorar productos o servicios y tomar decisiones comerciales más informadas. Sección 4. El precio de la inacción. Quedarse atrás en un mundo de chatbots. Si bien los beneficios de los chatbots son claros, algunas empresas dudan en adoptar esta tecnología transformadora. Esta reticencia puede tener consecuencias significativas. Las empresas sin chatbots corren el riesgo de quedarse atrás de sus competidores que ya han aprovechado el poder de la automatización. Sin un chatbot, las empresas pueden tener dificultades para manejar un gran volumen de consultas, lo que genera tiempos de espera más largos y clientes frustrados. En el mercado competitivo actual, estas experiencias negativas pueden alejar a los clientes y dañar la reputación de la marca. Sección 5. Abrazando el futuro. ¿Por qué tu negocio necesita un chatbot ahora? La evidencia es convincente. Los chatbots ya no son un lujo, sino una necesidad para las empresas que quieren prosperar en la era digital. Mejoran el servicio al cliente, automatizan tareas, recopilan datos valiosos y brindan una ventaja competitiva significativa. La decisión es clara, abraza el futuro e invierte en un chatbot hoy. Los beneficios superan con creces los costos y las consecuencias de la inacción son demasiado grandes para ignorarlas.